¿Eres un docente que busca marcar la diferencia en el aula? ¿Te preguntas cómo enfrentar los retos actuales de la educación? Entonces, este mensaje es para ti. Bienvenidos a este breve vistazo de Docentes 360, el programa de desarrollo profesional que te brindará las puertas a una nueva era de enseñanza. Piensa en la actualidad, cómo se ve afectada la educación hoy en día, cuáles son los retos para los docentes. La tecnología y las prácticas educativas cambiaron en estos últimos años. Surge una necesidad latente de capacitarse en nuevas metodologías, metodologías, tecnologías y entender las competencias que se deben desarrollar sus estudiantes para enfrentar una nueva era tecnológica. Docentes 360 es la respuesta a estas necesidades. Este programa está diseñado específicamente para docentes como tú, que desean transformar su práctica educativa y convertirse en agentes de cambio en sus aulas y comunidades educativas. Los docentes de hoy enfrentan desafíos impresionantes. La tecnología ha transformado la forma en la que los estudiantes aprenden y se comunican. Para mantenernos relevantes y efectivos, necesitamos adaptarnos a esta nueva realidad. Docentes 360 combina lo mejor de los dos mundos, la tecnología y la pedagogía. A través de este programa de capacitación, vas a adquirir habilidades prácticas para integrar la tecnología de manera efectiva en tus clases. Pero no solo se trata de dominar las herramientas digitales, también se enfoca en diseñar experiencias de aprendizaje impactantes y fomentar la participación activa de los estudiantes. En resumen, Docentes 360 es tu camino hacia la transformación educativa. No te quedes atrás, únete a este emocionante viaje de desarrollo profesional y prepárate para inspirar y empoderar a tus estudiantes como nunca antes. Entonces, ¿estás listo para ser parte de la revolución educativa? La respuesta está en tus manos. Si quieres conocer más, no olvides seguir nuestras redes sociales para estar al pendiente de nuestros servicios y productos. Nos vemos en el próximo video para seguir transformando juntos el futuro de la educación.